Tenía seis meses de nacida cuando Hanna vivió su primera intervención quirúrgica. Nació con una malformación rectal y daño en la vena arterial que le afectaba la respiración. Pero esa cirugía fue apenas el comienzo de un difícil camino. Al año me le mandan a hacer estudios general de todo y resulta que no tiene útero, no tiene matriz, no tiene ovarios, tiene un riñón más chico que otro y tiene una malformación en la columna. Nueve años han pasado en la vida de la pequeña Hanna. Nueve años en los que se ha hecho fuerte la crítica y el rechazo, aprendiendo a gozar la vida aún con las adversidades. Es que luego me dicen que yo huelo a popó o no quieren jugar conmigo. Pues es difícil estar con esto. Su papá es albañil y en medio de la pandemia el ingreso en casa es escaso. Así que esta familia se unió para pedir el apoyo de la población y lograr una cirugía más para Hanna, con la que se pretende conectar su intestino para deshacer la colostomía con la que vive. Lo que ahorita estoy pidiendo es el apoyo para poder operar a mi hija, para que pues tenga una vida un poco más digna. Porque pues ella usa pañal y ordena temporadas de calores, se les hace llenar sus pancitas, le sale salpuido. De hecho el pañal es la última etapa que hay, que es la 7 y ya no le queda. Ponerle un pañal adulto le queda muy grande. Las bolsas de colostomía están caras, o sea, mi economía no me da para comprar. Hanna vive en la calle Canela número 20 de la colonia Reserva 2 en el municipio de Veracruz. El contacto para recibir ayuda es el teléfono 2292-34-8917. Mientras tanto, como hace nueve años, su familia está convencida de que Hanna tendrá el futuro Canela. ¿Tú te consideras una niña fuerte? Sí, me gustaría ser doctora. ¿Por qué? Porque sí para ayudar a la gente. Martín Ramírez, RTV, más noticias. Martín Ramírez, RTV, más noticias.